Brutal escándalo de Terelu Campos y María Patiño por el fallecimiento de Laura Valenzuela, incendia las redes sociales y sálvame. Bueno, no se puede tener más poca vergüenza y el despropósito ha sido terrible. Esta tarde, como bien sabéis, ha fallecido Laura Valenzuela a los 92 años de edad en el hospital rodeada de toda su familia. Y, por cierto, una familia muy respetuosa, no solamente con su madre, a la que, por cierto, no han vendido nunca en ningún medio de comunicación, sino en general con el mundo de la televisión. Han sabido retirarse a tiempo, algo que no le ha sucedido a las Campos. Quienes la han vuelto a liar, concretamente Terelu Campos, tiene una sed de egocentrismo y un yoísmo que da miedo. Da miedo hasta el punto en el que, en lugar de informar objetivamente de la muerte de Laura Valenzuela, se ha puesto a enseñar una foto de ella, enseñando un predictor, diciendo que ese fue el día en el que Laura Valenzuela se lo había enseñado. Bueno, una barbaridad, sumado además a que ha llamado José Manuel Parada al programa y han comenzado a discutir, en lugar de hablar de este fallecimiento, de una manera recordando a la persona que ya no está, hablando mal de María Patiño, de Chelo García Cortés. Se han peleado en mitad del programa. Yo alucino en colores, este surrealismo solamente puede suceder en Sálvame y la audiencia de lo más enfadada con esta mezcla de temas que no vienen al cuento y la falta de respeto hacia una persona que acaba de perder la vida en un programa que, de un momento a otro, te pasan de cantarte un quejío del hermano de Rafael Amargo, a quien acaban de detener, y pasa de repente Terelu Campos a llorar diciendo que esta situación le afecta de lleno porque tenía una íntima y estrecha amistad tanto con Lara de Bildos como con su madre, Laura Valenzuela. Al mismo tiempo, ella se victimiza haciendo referencia, en gran parte, a que ella sabe por lo que estaban pasando, que es una situación muy delicada y, bueno, indirectamente, pues, no nombra, pero sí que hace referencia a su madre, a María Teresa Campos, que, como bien sabéis, se encuentra también malita y, evidentemente, la actitud de Terelu Campos no ha gustado nada a la audiencia, primero por la sed y las ganas de hablar solamente de ella, por otro lado, de los comentarios completamente salidos de tono que ha hecho, que si ha enseñado una foto de ella con un predictor, lo sucedido ha generado enorme, bueno, yo diría que indignación en redes sociales, algunos de los comentarios son así, ni dando una noticia triste como el fallecimiento de Laura Valenzuela, respetan ni eso, con un esperpéntico show entre chelo y parada con patiño de por medio. Luego, otro diciendo lo siguiente, triste es que gente de la talla como Laura Valenzuela, que inauguró la televisión en España, no se la haya reconocido lo suficiente como la primera. Mira, no hay nadie que diga malo de ella, eso solo lo tienen los grandes como Laura, que estarán allí siempre. Bueno, en general, multitud de comentarios muy duros contra el programa, que falta de respeto, están dando la noticia del fallecimiento de Laura Valenzuela y sin venir a cuentos sacan a relucir un tema no resuelto de patiño y parada. Todos los comentarios son terribles, dice, a Terelu no la soporta nadie, pero ella dice que es amiga de todo el mundo, qué ridícula es la pobre. Repentina noticia, dicen, cuando llevan días en la puerta del hospital esperando el fallecimiento para anunciarlo en exclusiva. Bueno, así son ellos. Se inventan no solamente que ha sido un repentino fallecimiento cuando Laura Valenzuela llevaba luchando contra la muerte varios días, sino que además Lara Divildo tuvo que salir del paso diciendo que su madre no había fallecido porque varios medios como la revista Diez Minutos la habían matado y luego la habían resucitado al instante. Ojo porque, fijaos, dice, las anécdotas personales de Terelu con Famoso son siempre tan irrelevantes y anodinas solamente las cuenta porque les hace sentirse importante haberse rodeado de gente conocida en lugares caros. Evidentemente, o sea, Terelu Campos solamente cuenta este tipo de cosas. Luego dice, el surrealismo de Salva me están hablando de un fallecimiento y Terelu enseñando una foto suya de joven con un predictor. Vaya torpeza el comentario de Terelu que ahora se ha abierto otro cajoncito contra Chelo y Parada y Patiño recibiendo también lecciones de periodismo. Se lían solas. Bueno, es que es tal cual. Yo creo que el afán que tiene tan grande de convertirse en la protagonista de la noticia, ella quiere ser como siempre, pues bueno, el muerto en el entierro, la novia en la boda y la niña en el bautizo. Y el problema es que Terelu Campos se lo cree tanto que luego hacer ridículos como este que en lugar de anunciar de una manera elegante y bonita el fallecimiento de una persona pese a lo duro que pueda ser o sonar, al final ella solamente quiere que los focos estén dirigidos a su persona y evidentemente esto genera un rechazo en la audiencia muy grande. Han parado el programa de una manera muy artificial. David Valdeperas con la mano en la cabeza, Terelu Campos y María Patiño haciéndose las víctimas y han pasado del llanto a pelearse con parada bueno, en menos de un segundo. Esto es algo que yo tampoco comprendo, pero bueno, desde aquí mi más sentido pésame a toda la familia, incluso Ana Barrachina, la hija de Álvaro Muñoz Casi, fue a visitar justamente ayer jueves a Laura Valenzuela, se ve que acudió a despedirse de ella, mientras que su hija, Lara Divildo, no se ha separado ni un momento y Terelu contando intimidades de que la hija se había mudado, que gracias a Dios tenían posibilidades y la hija se había decidido mudar junto a la madre, creando un domicilio común para las dos y no dejarla sola ni un momento. Pues bueno, que tome nota desde luego Terelu, porque a María Teresa Campos parece ser que sí que le han puesto ayuda en casa y no se la ha llevado ninguna hija. De María Teresa Campos es otro tema, no se habla, no se habla nunca en televisión y es algo que a mí, por lo menos, me genera bastante, no solo indignación, sino también, bueno, veo la hipocresía del personal aquí que se gasta, porque de María Teresa Campos no se puede hablar cuando llevan vendiendo su vida mucho tiempo, muchos años, han hecho un reality, han hecho exclusivas, la última de ellas no hace ni seis meses en la boda de su nieto y ahora exigen respeto para una persona que está enferma, o sea, hay que tener jeta para este tipo de cosas. Así que bueno, desde aquí me ha sentido pésame a la familia, espero que Terelu Campos coja nota de todos los comentarios negativos que le ha caído en redes sociales y sobre todo, bueno, que la próxima vez que ocurra esto que se limite a hablar del personaje, que no hagan un teatrillo ni tampoco hagan como que están súper afectados cuando luego realmente les da igual y bueno, ella lo hace como hablando de una íntima amiga, de la madre de una íntima amiga que ha fallecido, pero la realidad es bien distinta, la realidad es que hacía tiempo que Terelu Campos no tenía relación con Laura Valenzuela y que ha tenido que sacar fotos de hemeroteca de ella joven para hablar de este tema, cosa que a mí me parece cuanto menos surrealista. Así que bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos con noticias tan interesantes como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!